Decreto de la Llama Violeta Cuarta parte Por el poder de la presencia de Cristo en mi corazón, yo soy pidiendo en humildad y mansedumbre de corazón. Oh Corazón de Llama Violeta, desciende sobre este amado planeta, sobre esta amada humanidad y todas las formas de vida existentes, manifiestas e inmanifiestas, evolucionando conforme a la voluntad divina y al plan divino perfecto de luz y amor. La Llama Violeta desciende, 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 transmuta, libera y asciende toda energía errónea, imperfecta y mal calificada, conforme a la voluntad, ley y el plan divino del único soberano y todopoderoso Padre Creador. Amadísimo Dios Padre Creador, amada Llama Trina cósmica y victoriosa, presente en mi corazón y en el de todos los seres humanos. Amados y grandes Maestros Ascendidos, grandes potencias de la luz sirviendo a Dios, humildemente pido que el corazón violeta de nuestro amado Maestro San Germain sea colocado en nuestro camino, para que guíe nuestra ruta y destino y para que nos sea revelado todo aquello que debamos saber de nuestro pasado, presente y futuro, para servir cada vez con mayor conciencia crística, eficacia y eficiencia, de acuerdo a la voluntad del Padre Creador. Amado Padre Celestial, permite que el corazón de Llama Violeta nos envuelva y colme todo lo que somos gracias a Ti, para que seamos resguardados de cualquier pensamiento erróneo, imperfecto o mal calificado, como así también de cualquier sentimiento, palabra y acción que se encuentre fuera de Tu ley divina o por debajo de la vibración crística. Que todo lo erróneo manifestado en pensamiento, sentimiento, palabra y acción sea transmutado en luz y amor, y que todos mis vehículos inferiores de manifestación se transformen en el hogar de amor, luz, perfección y verdad divina. Yo soy pidiendo con humildad y amor a la amada Llama Violeta que inunde y colme mi tubo de luz, mi campo áurico, mis vehículos de manifestación, mi mente, mi mundo, mi espíritu y todo lo que yo soy para que me convierta en un cáliz viviente puro y perfecto de mi amado Padre Creador para el cumplimiento de su plan y para que se derrame el amor y la luz sobre todos los seres vivos, existentes, manifiestos e inmanifiestos. Oh Dios Todopoderoso presente en mi corazón y amado Maestro San Germain, yo soy bendiciendo el bien en ustedes a cada instante. Yo soy pidiendo humildemente que su Llama Violeta con todo su esplendor inunde mi tubo de luz para que pueda alcanzar mi real y verdadera estatura crística y máximo potencial y resplandor de mi ser para el perfecto cumplimiento de mi parte en el plan divino de luz y amor para este amado planeta en este tiempo presente. Oh Dios Todopoderoso presente en mi corazón y amado Maestro San Germain, si está en posibilidad y en ley divina, pido humildemente que instalen la presencia victoriosa de la Llama Violeta en mí en torno de mí y en todos aquellos que viven y vibran con el rayo violeta del perdón, la liberación, la transmutación y la misericordia. Yo soy uno con la Llama Violeta, yo soy uno con la Llama Violeta, yo soy uno con la Llama Violeta, yo soy la manifestación perfecta de la ley victoriosa de la Llama Violeta consumidora que consume todo lo impuro e imperfecto, purificando todo lo existente sobre la tierra manifiesto e inmanifiesto por toda la eternidad. Yo soy aquí, ahora y siempre, por toda la eternidad. Yo soy aquí, ahora y siempre, por toda la eternidad. Yo soy aquí, ahora y siempre, por toda la eternidad. Oh Dios Todopoderoso presente en mi corazón y amado San Germain, permitan que la Llama Violeta inunde esta ciudad y a todos los seres humanos y creaciones divinas de Dios, con el fin de que ella consuma toda impureza e imperfección aquí, ahora y por siempre. Yo soy la manifestación perfecta y divina de la ley de la Llama Violeta que comanda, dirige, transmute y libera todo lo erróneo e imperfecto manifestándose en mis vehículos inferiores de manifestación. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy la manifestación victoriosa de la presencia de Cristo en mi corazón en todo mi ser, en todos los lugares en donde me manifiesto, en todas las circunstancias de mi vida cotidiana y hacia todos y todo lo existente a mi alrededor. Yo soy la liberación de la ley victoriosa de toda vida sobre la tierra. Yo soy, yo soy, yo soy. Oh Dios Todopoderoso presente en mi corazón y gran coro de los Maestros Ascendidos, Yo soy pidiendo humildemente que la Llama Violeta transmute toda energía mal calificada a través del uso erróneo de colores destructivos, a fin de impedir la acción perjudicial y nefasta de la moda sobre los humanos. Yo soy pidiendo humildemente que los colores constructivos de la Llama Espontánea sustituyan a las tintas de los colores destructivos empleadas en la moda. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, yo soy pidiendo humildemente a la Llama Violeta que consume y transmute en la mente y la conciencia de todos los seres humanos el deseo, la tendencia y costumbre errónea de utilizar colores destructivos de baja vibración y que colaboran a la manifestación de desarmonía y error. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Yo estoy y yo soy viviendo en una gran esfera brillante de Llama Violeta de Luz Divina Inmortal y todos los ángeles y seres de luz que sirven a esta Llama Violeta montan guardia alrededor de mí y de todo lo que yo soy. Yo soy la manifestación divina perfecta y crística de la ley del perdón, la misericordia y la Llama Violeta que consume todo concepto humano erróneo y limitante. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Yo soy alineado y en comunión con mi Padre Creador, mi Ser Superior y mi amada Presencia yo soy. Y yo soy pidiendo humildemente a mi amada Presencia yo soy que tome en sus manos toda manifestación de error, discordia u oscuridad y lo transmute todo, causa, efecto, récord y memoria en la luz de Dios que es siempre victoriosa. Todo esto está cumplido conforme la ley, el tiempo y la voluntad del único soberano y todopoderoso Padre Creador, aquí, ahora y por toda la eternidad. Amén. 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 Gracias por ver el video.